¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando Hay que orar mejor Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Así es Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que llore, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó